¡Hola! Bienvenido al Holoceno. Cuando una especie se extingue, es para siempre. ¿O no? Si ya viste mi video anterior sobre los endlings, sabrás que no. La extinción no es permanente. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas ahora, porque en este video vamos a retomar y desarrollar una idea que quedó pendiente desde entonces. Me refiero al concepto de desextinción. La imagen más recurrente de la desextinción es aquella popularizada por Jurassic Park, dinosaurios que vuelven a la vía gracias a la clonación de su ADN. La idea sonaba fantástica, pero parecía algo de ciencia ficción, algo para lo que faltaban muchísimos años para que fuera posible. Sin embargo, ese futuro ya llegó, y como veremos, de hecho una especie extinta ya fue resucitada utilizando la idea básica detrás de Jurassic Park, el Bucardo. Pero la idea de desextinguir animales desaparecidos es mucho más antigua que la película Jurassic Park o la novela en la que se basa. Los primeros experimentos de desextinción comenzaron por allá en 1920, con técnicas bastante más primitivas y continúan hoy día con una ciencia mucho más compleja. En el video de hoy conoceremos los tres métodos con los que se podría resucitar especies extintas así como sus ventajas y desventajas. La primera técnica, y también la más primitiva, es la cría selectiva, es decir, esencialmente la misma técnica que los humanos hemos utilizado por varios miles de años para producir distintas razas de perros o para conseguir frutas más apetitosas. Es un depredador sofisticado, la máquina de matar perfecta de la naturaleza. El voraz lobo persigue su presa con propósito y habilidad. Fue solo luego de años de selección artificial y alteraciones genéticas que esta noble bestia fue transformada en el amigo sirviente del hombre. La cría selectiva consiste en cruzar especímenes con ciertas características que consideramos deseables para que éstas se manifiesten en su descendencia. El proceso se repite varias veces durante muchas generaciones y juntando todas aquellas características que se buscan perpetuar hasta conseguir el resultado deseado. Por allá en 1920, los hermanos alemanes Heinz y Lutz Heck, directores de los zoológicos de Múnich y Berlín respectivamente, tuvieron la idea de que quizás se podría utilizar la cría selectiva para recrear animales que se habían extinguido. Heinz decidió enfocar sus esfuerzos en resucitar al Tarpán, mientras que Lutz hizo lo propio con el Uro. Así, los hermanos se dedicaron a cruzar individuos de especies emparentadas a los de los animales extintos con ciertas semejanzas al Tarpán y al Uro. Ambos declararon haber logrado desextinguir a sus especies, razón por la cual recibieron una gran atención durante su época y se ganaron muchos elogios, especialmente del régimen nazi, del cual Lutz fue un ferviente partidario. Sin embargo, hoy se considera que sus recreaciones no son idénticas a sus antepasados extintos y en cambio se les considera especies nuevas. El caballo de Heck, que debía ser la resurrección del Tarpán, y el bovino de Heck, la del Uro. Otro caso similar es el de la cebra Quagga, la cual se extinguió en 1880 y cuya recreación es conocida como cebra Rau Quagga en honor al historiador natural Reinhold Rau, quien impulsó el proyecto para su resurrección. De todas las técnicas de desextinción, la cría selectiva es probablemente la menos controversial. Si bien las especies que se obtienen no pueden ser consideradas una réplica exacta del animal extinto, definitivamente son una subespecie nueva. Algunos consideran que la cría selectiva podría ser una herramienta clave para conservar mejor especies que se encuentren en peligro de extinción. Actualmente se sigue intentando perfeccionar al bovino de Heck y a la cebra Rau Quagga. La segunda técnica es la clonación. La clonación consiste en extraer el ADN de un animal extinto e insertarlo en el óvulo de un pariente cercano de la especie. El óvulo luego es incubado y nace una réplica del ser extinto. La clonación es mucho más complicada que la cría selectiva. En primer lugar, es necesario contar con el ADN de la especie que se desea resucitar. Esta es una de las razones por las que los handlings, los últimos animales de una especie, son tan importantes. En muchos casos, ellos son la única muestra de material genético que queda de una especie. Pero ni siquiera esto asegura el éxito. Por varias razones, la clonación rara vez es exitosa y los clones suelen vivir por apenas un tiempo muy breve. El mejor ejemplo de esto es el caso que mencionamos al comienzo de este video, el bucardo. El bucardo era una especie de cabra que se extinguió en el año 2000. En el año 2003, usando el material genético de la entering de la especie, celia, científicos españoles hicieron que el bucardo se transformara en la primera especie en ser traída de vuelta de la extinción. Sin embargo, el espécimen murió apenas unos minutos después de nacer, y el bucardo se ganó otro dudoso mérito, ser la primera especie en la historia en extinguirse dos veces. El caso del bucardo nos demuestra que la clonación aún tiene un largo camino que recorrer antes de que pueda ser realizada de manera exitosa. Sin embargo, incluso si la técnica fuera perfeccionada, aún no seríamos capaces de clonar especies como los dinosaurios por el simple hecho de que no tenemos el material genético de los dinosaurios, solo sus huesos. Aquí es donde entra en juego la tercera y última técnica de desextinción, la inhibición genética. Explicado de la manera más simplificada posible, esta técnica consiste en manipular genéticamente a una especie hasta transformarla en una réplica de la criatura extinta. Por supuesto, una forma de conseguir esto es insertar genes nuevos o modificar los que tiene, pero existe una manera más simple de hacerlo, dejar que se expresen los genes más antiguos que el animal ya tiene. La evolución es muy eficiente y es una experta en conservar cosas. Tal como dice el profesor Horner, a veces hay personas que nacen con colas, pero también hay otros ejemplos más comunes. Las muelas del juicio, el apéndice o el palmar largo, este músculo que no todas las personas tienen, son lo que se conoce como vestigios evolutivos. En la mayoría de los casos, estos atributos vestigiales no llegan a expresarse gracias a que un gen impide que se desarrollen. La idea de la inhibición genética es evitar que estos genes cumplan su función. ¿Cómo nos ayudaría esta técnica a reconstruir a un dinosaurio? El apóstoles, los Опtiles. Por supuesto, no mencionaba MLANOS. Se llamaba MLANOS超 взglos a un dinosaurio que se llama M Marcelo. Lo apóstoles tienenonymos уп safe. Y podemos llamar MIA, MANOS C dings Delos autodilling o aviadora. Los patronos colombles bajon o afiadora hankäminado. Así que bueno, ya sabes, la tecnología más novedosa hasta la fecha para revivir a un dinosaurio podría ser resumida de la siguiente forma. ¿Cuál será el futuro de la desextinción? ¿Crees que el día de mañana podamos volver a ver especies que se extinguieron, como el tigre de Tasmania, el dodo, el mamut o el tiranosaurio rex? Y por último, ¿crees que es ético? La idea de la desextinción es sumamente controversial y actualmente se encuentra en un área gris. Existen argumentos muy fundamentados tanto a favor como en contra, pero la cuestión podría resumirse en si estamos jugando a ser dios al resucitar a estos animales, o si jugamos a ser dios cuando los exterminamos. Muchas gracias por escuchar, espero que hayas aprendido alguna cosa interesante o entretenida, y si te gustó este video te invito a darle like y a suscribirte a este canal.